¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco pero no lo quiero Por eso me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti Y me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor Desde que endulza la sal y hace que salga el sol Yo que pensé nunca me iría de ti Que es amor del bueno de toda la vida Pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco pero no lo quiero Por eso me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti Me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti Me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti Me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti Y me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti y me voy Qué lástima pero adiós, me despido de ti y me voy